La idea perfecta, maestros, cumbia, cumbia Y es que es un éxito más, de disco móvil coyote Coyotino la voz, y la chica mala, Luna Valentina Andaba preocupado, porque a mi negrita, algo le pasaba, no sabía que hacer Fue a ver a mi doctor, y entonces le expliqué, que cuando me acercaba, se ponía de espalda Con un abuelito, y a veces me decía, que estaba muy cansada, que no tenía ganas Se empezó a pensar, y dijo mi amigo, no te preocupes más, y aplique lo que digo Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije, mi querido doctor, que soy un hombre bueno Me va a denunciar, que no tenga miedo, pero hágame caso Váyase tranquilo, que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa, ya había oscurecido Ella estaba acostada, entonces aproveché Me acerqué despacito, y le dije, negra linda Entonces le expliqué, que me dijo el doctor Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar ¿Cómo suena? Con Gats Studios La idea placenta, maestros, cuña, cuña Estaba recontenta mientras yo le daba Decía cosas raras y no me acuerdo qué Y todo el vecindario se empezó a alborotar Salí hacia la puerta y así que terminó Al otro día mi negra estaba muy mimosa Le daba su besito, quería más garrote Por eso yo le digo que su mujercita Se encuentre desganada y no lo mira bien Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote que le va a gustar Yo creo que su sabor es Guapo ¡Gracias!